Rodando, claqueta y... ¡Acción! Por favor, un poco de ayuda. ¿Qué vamos a hacer, Bus? Usa tu cabeza. ¡Pero yo no quiero usar mi cabeza! Rodando, claqueta y... ¡Acción! ¿Cuándo habré comido eso? ¡Corten! ¡No puedo creerlo! Ya van cinco. ¿Otra vez el de las eosias? ¿Unda fila, chicos? Comí un burrito de frijoles. Vale, ya estoy mejor. Lo siento. Y... ¡Acción! Te pondré tu otro par de zapatos. Y tus ojos enojados. Quizá los uses. Y por si te entra hambre, toma unos ganchitos de queso. Y una llave. No sé de dónde es, pero nunca se sabe. Rodando, claqueta y... ¡Acción! ¡Alto! ¡No! No deberíamos... ¿Debería ser parte de la película? ¡Ha perdido el hilo! Y una pelota de golf por si tuvieras tiempo para jugar. Y un solomillo de plástico. Y un patito que suena. Y un yo-yo. ¿Quién va detrás? Medio yo. ¡Muy bien! ¡Corten! ¡Toma buena! ¡Qué gran actuación! ¡Una toma excelente! ¡Eres un trasero tan mono! ¡Mírate, mírate, mírate! De hecho, creo que tengo ganas de cantar. Señor Micro, lo siento. He estropeado su equipo. Tiene que enfocarlo hacia mi aleta. Soy muy malo cogiendo cosas. Vale, sí, estoy listo para otra toma. Venga, otra. Oh, no, creo que me he tragado un chillador. Y otra pelota que bota y bota. Y también otra dentadura. Pero cuidado, castañeteo. ¡Wow! ¡Claqueta! Y... ¡Acción! Vamos, estaremos de vuelta mucho antes que Andy. ¿Qué? ¿De qué os reís? ¿Qué pasa? Muy gracioso, Woody. Bueno, que nos quedamos sin luz. Limpia de eso y hagamos otra toma. ¡Toma, qué hazaña! ¿Qué? ¿Por qué os reís? ¡Buddy! ¿Eh? ¡Maldito Woody! Y unos colorines, no sé a qué te aburras. Y esta plastilina azul. ¡Ah! ¿No resulta genial, Heimlich? El primer día de rodaje. ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Es emocional! ¿Sabes? No puedo creer que les convencieras para rodar Bichos 2. ¡Oh! ¡Ya! Yo casi tampoco me lo creo. ¡Ja! Pero hay una cosita diminuta de nada que me olvidé de decirte. ¿Cuál, Heimlich? Bueno, ¿qué es? ¡La segunda parte! Pero no es Bichos 2. ¿Pero qué? No, no entiendo nada. ¿Cuál es entonces? Y... ¡Acción! ¡Ah! ¡Claqueta! Y... ¡Acción! Pertigón, ¿vienes conmigo? Vale, buen chico. ¡Capataz! Así que las dos sois totalmente idénticas. ¡Oh! Seguro que puedo conseguiros un papel en Toy Story 3. Lo siento, ¿ya rodamos? Bien, chicas, encantado de hablar con vosotras. Sí, cuando queráis consejos sobre interpretación, me encantará charlar con vosotras. Bueno, ya podéis iros. Rodando. Un momento, compruebo si está enfocada. Oye, sales tú en la primera Toy Story. Si miras la versión en Cinemascope, verás mi brazo agarrando a Woody. ¿Qué harás después de esto? Bueno, me han propuesto para un anuncio de dentífrico. Vaya, estupendo. Ya está. Y un durito. Llama. Y comida de monos. ¿Comida de monos? ¿Para qué? Pues para los monos, claro. ¡Vamos, monos! ¡Ya está! ¡No trago con lo de los monos! ¡Vayan a llamar a mi agente! ¡Vale! Traqueta. Y acción. Tú eliges, Woody. Si quieres, vuelve o quédate con nosotros y perdura para siempre. ¡Dios santo! ¿He sido yo? ¡Vaya! Lo siento mucho. ¿Será por eso que me llaman Oloroso Pit? ¡Uf! ¡Corte! Nos alegra que hayan venido. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Y no lo olviden. Tiren todos sus restos de chocolatinas y bolsas de palomitas en la papelera más cercana. Gracias. Bien, me despido ya. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Vale. ¿Ya se han ido todos? ¿A todo el mundo se ha ido? ¿Eh? ¡Bien! ¡Mis mejillas me están matando! ¡No puedo seguir sonriendo así! ¡Estoy agotada! Necesito una pausa, un descanso, ¿vale? ¡Vale! ¡Oh!